¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al canal de un poquito más de Orlando Aquí andamos en la I-Drive, ¿verdad? International Drive, que de hecho ya acabamos de pasar el Convention Center, el centro de convenciones Hay un buen de gente, hay muchísima gente Pues todo sea complicatísimo, con movidas, ¿verdad? Sí Tenemos que cuidar ¿Qué van a hacer ahí? Tenemos que cuidar las mascarillas Bueno, no mucho, así ¿Qué van a hacer aquí? Ice bar Poder jugar antes de tirarse de un paracaídas Y ese es un ice bar Ahí todo dentro de ese lugar está congelado ¿Verdad ma? Sí Yo veía un programa que se llama La repostería de unas cubanas o algo así Y ellas vinieron a hacer un pastel Para ese lugar en específico Y ellas entraron con ¿Cómo se llama? Un abrigo y toda la cosa Un abrigo Todo dentro de la barra es de hielo así No se ve nada No se ve nada Si todo es congelado Que rico ver Ajá Fridays Ahí es para jugar Un gol Toca Porque antes no estaba cerrado Si no estaba cerrado Por la pandemia Pero pues ya ahorita Ya es casi casi vida normal Ya nada más con que traigan su cubrebocas Y tomen esas precauciones Que sigan con su vida Que sigan con su vida Tiempo 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 Y es de ser loco de un rondo Demasiada gente Y era de una limusina Ay las niñas Cantando que linda ese es el que Ripley es un museo aunque ustedes no lo crean este es un pequeño recorrido por la International Drive no nos vamos a bajar porque hay mucha gente hay muchísima gente esperando para entrar al restaurante y como ahora tienen un cierto límite de capacidad en todos los lugares si es nuevo ¿Dónde? aquí Mangos oh si es el Tropical Café y aquí restaurante mexicano BJ's a ver para las personas que aún no conocen de Orlando esta es una ciudad que depende 100% de lo que es el turismo tenemos aquí muchos de los parques como Disney Universal Studios SeaWorld y muchas otras atracciones que hacen de esta ciudad un punto turístico a nivel mundial pues demasiado concurrido esta es una de las avenidas que es hotelera se llama International Drive y tiene pues un espacio bien largo para caminar para encontrar de todo lo que ustedes busquen cuando vengan a Orlando vengan por esta avenida International Drive y van a encontrar un montón de cosas souvenirs y todo lo que ustedes necesiten para lo que es las vacaciones aunque ven esas antenitas que están ahí y bueno ese es el famoso slingshot de Orlando si han visto los videos donde la gente se desmaya se vomita y toda la cosa pues bueno ese es haz de cuenta que te sientas amparadas personas ah pues sí los que no hayan visto los videos o sea los sientan a dos personas y se abre como si fuera un tipo volcán verdad como si fuera el cráter de un volcán y después los sueltan y allá se van para allá arriba y eso que está ahí es un arcade las maquinitas hay un montón de gente ahí tienen cocodrilos hay tienditas para comprar souvenirs por doquier como esa tienda que está ahí y más restaurantes esos puestos de lado siempre están full siempre hay muchísima gente este es un hotel que le pertenece a Universal ¿verdad? sí aquí previamente o sea antes había un parque acuático pero pues lo quitaron y ya lo cambiaron se llamaba Wet n Wild y ya lo quitaron pusieron uno nuevo que se llama Volcano Bay pues está ubicado en otra parte pero pues aquí ya pusieron un hotel para que vengan a hospedarse aquí ok donde está el semáforo ahí van a dar vuelta a mano izquierda y eso les va a llevar directamente a los parques de Universal Studios y la isla de la aventura y también pues hay más hoteles de ese lado para los que les interese cómo se llama este hotel se llama Surfside para que lo busquen está nuevecito y esa es la segunda fase de este lado ya se encuentran las tiendas un poquito más antiguas de la zona o sea de esta de esta avenida y por allá está una feria que se llama Funspot allá se ve allá el ¿cómo se llaman así? ¿cómo se llama? ok ahora sí ya les puedo mostrar mejor la feria esta se llama Funspot pues sí está padre ay tienen los carritos estos ajá los gofars miren no se ve por la luz pero dice ahí que están celebrando 22 años de diversión y pues aquí el estacionamiento es gratis ahí está miren del 98 por eso es que se ve viejito 22 años pero esta esta montaña rosa que está aquí tiene menos tiempo la construyeron hace unos años tal igual que esta montaña azul con amarillo también yo me subí ahí y lo más ahí no hay no hay despedida bueno bueno de este lado tenemos una placita a ver si me escuchan por lo tanto pero de este lado hay una plaza nueva que está justo de enfrente de los perfect malas que son como así los perfect malas de norte eso es la plaza que les digo y allá justo enfrente está el centro comercial que les digo que es un poquito más económico que el Florermont aquí es una de las entradas al mall de Milenia aquí es un poquito más carito bueno ese es el Milenia para la otra les vamos a grabar un video especialmente de este mall para que vean cómo está por dentro cuáles son las tiendas que tiene así que si les gustó denle like suscríbanse al canal compartan y denle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada video que suban de aquí de un poquito de Orlando y así que déjanos sus comentarios si quieren conocer este mall que es el del Milenia y quiero que le echen un vistazo verdad para que sepan porque este es uno de los más importantes malls de aquí de la ciudad y está súper cerquita también de los parques sí es muy turístico bueno todos pero este es muy y aquí encuentran varios restaurantes buenos también también mhm mhm